Hola, mi nombre es Natalia. Muchas gracias por formar parte de nuestro sistema de aprendizaje del hebreo fácil, rápido y divertido. Bienvenidos a la clase de hoy. El objetivo de esta clase es enseñarte las letras del abecedario hebreo para que puedas empezar a aprender a leer. En la clase anterior conocimos las cuatro primeras letras del abecedario. ¿Las recuerdan? Son Aleph, Bet, Gimel y Daleth. Y aprendimos a escribir las palabras Abba, Gag y Dag. Sigamos con las próximas cuatro letras que son Hei, Bab, Sein y Get. La quinta letra del Aleph, Bet, o sea, del abecedario, es Hei. El sonido de esta letra puede ser Ha, pero también puede ser A. Veremos el cambio luego, pero primero veamos cómo escribirlo. En su forma manuscrita y en su forma imprenta. Podemos entender los dos sonidos de esta letra si prestamos atención a la palabra AHAVA, que significa amor, AHAVA. Cuando la letra Hei aparece al final de la palabra, su sonido es A. ¿Quieren intentar escribirla? En su forma manuscrita se escribe así y en su forma imprenta se escribe así. Para escribir correctamente esta palabra, AHAVA, necesitamos utilizar una nueva vocal llamada PATAH, que tiene el mismo sonido que el anterior. ¿Se acuerdan del KAMATS? Y se escribe así. Recuerden que para escribir no vamos a necesitar utilizar el sistema de NICUD. Simplemente las presentamos y las vamos a escribir para facilitar el proceso de aprendizaje de lectura y escritura, así como para asimilar nuevo vocabulario. La sexta letra del Aleph-Bet es VAB y tiene tres sonidos. V, O, U. Y se escribe así, en forma manuscrita. En su forma imprenta se escribe así. Ya vamos a ir viendo cuál es su sonido, dependiendo de la palabra y de la vocal que la acompañe. Pero ahora conozcamos la siguiente vocal llamada HIRIK, que suena exactamente igual a una I y para verla podemos escribir un nombre muy común en Israel, David. Escribámoslo en su forma manuscrita y en su forma imprenta. Si solamente cambiamos un sonido en esa palabra podemos conocer la siguiente vocal llamada SHULUK y que cuando se presenta al lado de una VAB cambia su sonido a U. Entonces si escribimos DUD cambiamos el sonido de la VAB y el significado de la palabra. En este caso DUD es un termotanque para calentar agua. Ahora escribámoslo en su forma manuscrita y en su forma imprenta. Dijimos que la misma letra podía tener tres sonidos. Entonces conozcamos ahora OLAN MALÉ que es la vocal que modifica el sonido de la VAB por una O si escribimos DUD. El significado de esta palabra es TIO. Escribámoslo en su forma manuscrita y en su forma imprenta. Para repasar, SHULUK y OLAN MALÉ solamente aparecen con la letra VAB. En cambio HIRIK puede aparecer con la letra VAB. Esta palabra puede ser escrita con otras letras. Les repito nuevamente que este es un sistema para poder aprender a escribir y a leer sin confundirse. Con la práctica verás que ya sabrás de qué palabra se trata sin la necesidad de NIKUD, simplemente por el contexto. De todas maneras, el NIKUD sí es importante si quieres leer textos bíblicos antiguos o muy formales en hebreo. Ahora continuemos. La séptima letra es ZAYN y su sonido es ZAYN. Otro sonido que no tenemos en el español. Es como una S que vibra. ZAYN. Veamos cómo se escribe. En su forma manuscrita y en su forma imprenta. La palabra que podemos escribir con las letras aprendidas es ZWU. ZWU. Mosca. Intentemos escribirla. En su forma manuscrita y en su forma imprenta. La octava y última letra de esta clase es JET. Y su sonido es JET, bien cultural. Se escribe así, en su forma manuscrita. Y en su forma imprenta. Para practicar la escritura podemos seguir con la palabra AJ. La pronunciación es muy importante. Significa hermano. Y se escribe así, en forma manuscrita. Y en su forma imprenta se escribe así. ¡Felicitaciones alumnos! Hemos aprendido cuatro letras más y cuatro vocales. Recuerden repasar todo antes de continuar con las siguientes clases y practicarlo para fijar todos los conocimientos. ¡Clicó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!